Charo, por favor, ya cambia esa cara de tristeza, esa cara de melancolía. No, no, Tere, no, no estoy triste ahora. ¿Entonces? Estoy impactada. ¿Por qué? Por el anillo. ¿Qué anillo? Ay, Tere. Raúl me propuso matrimonio. No, Raúl te propuso matrimonio. ¡No! ¡Raúl te propuso matrimonio! ¡El platanazo le propuso matrimonio a la Charo! ¿De verdad? Ya, por favor. Sí, yo la verdad me he quedado impactada con el anillo porque estaba precioso, me ha encantado. Y no pensé que se atrevería a proponérmelo nunca, pero... Después de todo lo que ha pasado, yo no sé si pueda. ¿Qué? Ya, pues, vieja, no te hagan la tercia. Bien que te mueres por casarte con el platanazo. Además, desde que andas peleada con él, pones un alma en pena. O sea, te vainas, peán. Charo, escúchame. Ese hombre te ama, ¿no te das cuenta? Ay, por Dios. Mira, Charo. Antes que pares todo el día con ese geniecito y sin ganas de hacer nada, mejor cásate de una vez, hija. Total, mejor partido que el platanazo no vas a encontrar. Claro, Charito, atraca de una vez. Total, le hiciste sufrir bastante platanazo. Claro, sí, Charito, después de todo ya no me caí tan mal. El gringo ha tenido su metida de pata, pero ¿quién no las tiene, no? Es varón. Es varón. Yo solo te puedo decir una cosa, Charito. Obedece a tu corazón. Ay, mamá, yo no sé qué tanto estás pensando. Raúl te ha demostrado lo que tanto esperaba. La verdad, mamá, es que a mí nunca me gustó ese platanazo. Pero en el fondo sé que te quiere. Además, ha logrado sobrevivir a todos mis ataques. Ahora puedo decir con orgullo que el platanazo te quiere. Vamos, Charito, vamos. Ese plata no es bobo, mamá. ¡Vala, capa, Charito! ¡Vamos! ¡Vamos, mamá, vamos! ¿Matrimonio? Raúl, tú sé que me sorprendes. Yo sabía que estabas enamorado, pero de ahí a querer volver a amarrarte de nuevo. Con Charo no tengo miedo a ningún amarre. Con ella quiero estar el resto de mi vida. Pensé que nunca te atreverías. Bueno, era ahora o nunca. Y te dijo que lo iba a pensar. En realidad pensé que me iba a decir que sí, que me iba a besar y que todo iba a ser felicidad. Pero las cosas no son así de fáciles. La engañé. Cometí muchos errores y quizás ahora esté pagándolo muy caro, perdiendo a la mujer de mi vida. Bueno, Raúl. Al menos lo intentaste. Ahora solo me queda esperar lo peor. Aunque no pierdo la esperanza de que algún día me diga que sí. Me voy a mi casa. Necesito estar solo. Raúl. Acepto. Acepto casarme contigo. Tan sincilla y tierna encantadora. Con tu mirada me hace soñar. Bella señora, ejemplo de mujer. Que no daría yo por un segundo de ti. Ay, Charo, me tienes loquito. Ay, Charo, ven conmigo un ratito. Ay, Charo. Charito. Eres la mujer más linda del mundo.